Aquí me tienes Aquí me tienes Como un perro sentinela Siempre a la verita tuya y a tu lado Y un hombre enfrente Aquí me tienes Sonriendo cuando pienso en los idiotas Que quisieron separarnos Y estaremos juntos Siempre, siempre, siempre Así que sé que te la de arriba Y agárate fuerte a mi brazo Que no te asustes de los vientos Que yo te espanto a los días Que tus dolores son los míos Que tu alegría, mi alegría Que lloraré cuando tú llores Y sonriaré cuando sonrías Aquí me tienes Tanto primavera que consuelo en tu almohada Con que floreciente sueñe Aquí me tienes El tiempo va pasando, va pasando Y yo sigo aquí contigo siempre Desde ti me tienes Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Que se que te salga de arriba Y agárate fuerte a mi brazo Y no te asustes de los vientos Que yo te espanto a los diálogos Que tus dolores son los míos Que tu alegría, mi alegría Y lloraré cuando tú llores Y yo creeré cuando sonrías Y ya tú vienes conmigo Y las paredes de este abrazo Y ya verás como este frío Poco a poco va pasando Que se que te salga de esa lágrima Y agárate fuerte a mi brazo Y no te asustes de los vientos Que yo te espanto a los diálogos Que tus dolores son los míos Que tu alegría, mi alegría Y lloraré cuando tú llores Y yo creeré cuando sonrías Ahora se que te salga de arriba Y agárate fuerte a mi brazo Y no te asustes de los vientos Que yo te espanto a los diálogos Y agárate fuerte a mi brazo Y agárate fuerte a mi brazo